El clausura 2024 está por terminar y con esta damos fin a la temporada 2023-2024 del fútbol mexicano. Tanto en la apertura 2023 como en la clausura 2024 vimos grandes partidos, así que en este video vamos a repasar los 7 mejores partidos de la temporada 2023-2024. Comenzamos con el América Santos de la apertura 2023. En la jornada 13 del torneo, estos equipos se enfrentaron en el Estadio Azteca. Apenas al minuto 1, Santos anotó el primero, Juan Bruneta de tiro libre. América despertó y al 12, Henry Martín de cabeza empató el partido. Seis minutos después, Cabecita Rodríguez remató solo y anotó el 2-1. Santos no bajó los brazos y al minuto 20, Harold Preciado puso el 2-2. Apenas llevábamos 20 minutos y ya habían caído cuatro goles. Quiñones y Leo Suárez se quedaron cerca de anotar. Antes de terminar el primer tiempo, Quiñones disparó. Un defensa de Santos lo tapó con la mano y el árbitro marcó penal. Quiñones fue quien cobró y anotó el 3-2. Inició el segundo tiempo con la misma intensidad, pues al 51, Emerson hizo uno de los mejores goles del torneo. Al 59, Preciado volvió a anotar, pero el gol fue anulado por fuera de lugar. Llegó el minuto 75, donde tras una serie de toques, Alejandro Sendejas anotó un golazo. Santos atacó con todo en busca del empate. Con el tiempo cumplido, todo Santos subió un tiro de esquina. Terminó en un contragolpe de la América en el que iban 6 contra 1, pero lo desaprovecharon a Karen fuera de lugar. Así terminó el partido. Con marcador de 4-3, las águilas se llevaron los tres puntos. En la jornada 15 del torneo, también de la apertura, Puebla recibió a León en el Cuauhtémoc. Los camoteros necesitaban ganar si querían estar en la liguilla. La primera del partido llegó al minuto 4 cuando Memo Martínez anotó, pero por fuera de juego el gol fue anulado. A los 9 minutos, un balón le quedó a Federico Viñas que abrió el marcador. Al 18, Martínez volvió a anotar y esta vez el gol sí fue válido. El partido estaba ida y vuelta, pero no cayó otro gol hasta el minuto 44 cuando Nico López empujó el balón en el área chica. Y dos minutos después, Viñas hizo su segundo del partido. Si Puebla perdía, quedaban fuera de liguilla. Por eso salieron con todo al segundo tiempo. Y al 50, Memo Martínez acortó distancias. León tenía las de mayor peligro, pero no podían hacer el cuarto. Y al 78, Diego de Buen empató el partido a tres goles. Puebla seguía encima y al 82, el Memote hizo su hat-trick. Así Puebla pasó de ir perdiendo 1-3 a ganar 4-3, pero todo se arruinó cuando el 90 León anotó el 4-4. Los Esmeraldas pudieron ganar el partido, pero Ángel Mena cometió un error Garrafal. Y en el contragolpe, Miguel Sanzores anotó el 5-4. Todavía León tuvo una última para hacer el 5-5, pero fallaron y Puebla ganó 5-4. Antes del partido, estaban en el lugar 15 y terminaron el torneo en lugar 6, superando a León. Antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas al canal. El 91% de los que ven los videos no están suscritos. Suscribiendo te apoyas mucho al canal. Así que si te gustan los videos y aún estás suscrito, suscríbete, es gratis. Los mejores partidos ocurrieron en la clausura. El primer gran partido de este torneo fue el Pachuca Atlas de la jornada 4 en el Estadio Hidalgo. Atlas fue quien salió mejor al partido. Carlos Moreno evitó el primer gol del Atlas al minuto 3, pero al 5 Atlas tuvo otra llegada. Eduardo Aguirre disparó al poste. El rebote le cayó a Edgar Saldívar que abrió el marcador. No pasaron ni 3 minutos y Atlas volvió a anotar. Esta vez el mudo Aguirre fue el autor del gol. Pero al 15 Salomón Rondón hizo un golazo de fuera del área con el que hizo despertar a su equipo. Y al 24 el mismo Rondón volvió a anotar, empatando a dos goles el partido. Pachuca atacó en busca del tercero y llegó antes de terminar el primer tiempo con un jugadón del joven Alan Bautista. Terminó la primera parte con Pachuca remontando. Iniciando el segundo tiempo Usama Idrisi se quedó cerca de hacer el cuarto de Pachuca, pero Camilo Vargas lo evitó y al poco tiempo Atlas lo empató con gol de Rivaldo Lozano. El partido estaba por acabar. Se cumplieron los 90 y en el añadido dramáticamente la Chófis López anotó el gol que le dio la victoria a los Tuzos. No hubo tiempo para más y así Pachuca venció 4-3 a los rojineros del Atlas. Macaxi y Toluca se enfrentaron en la jornada 6 y fue un partidazo. Desde el inicio hubo llegadas y apenas al minuto 5 Jan Meneses anotó el primer gol, poniendo arriba a Toluca. Los diablos estaban dominando todo el partido sin dejar hacer nada a Necaxa, pero al 26 los reyes tuvieron su primera llegada y Cambindo anotó. Con eso Necaxa se vino arriba, quedándose cerca de anotar el segundo. Incluso al 37 anotaron, pero el gol fue anulado por fuera del lugar. Pero al 42 Brian Garnica ahora sí anotó el 2-1. Al 59 Cambindo volvió a anotar, pero desde el VAR se dieron cuenta que estaba en posición adelantada y el gol fue anulado. Necaxa ahora estaba siendo el dominador, pero al 67 Tomás Belmonte de volea anotó el 2-2. Minutos después Belmonte se equivocó en defensa, pero Necaxa dejó la oportunidad de anotar. Al 76 Morales recorrió la banda, tocó para López, este disparó, Unzain atajó, pero perdió de vista el balón y con su talón terminó haciendo un vergonzoso autogol. Así Toluca le dio la vuelta al marcador y todavía al 90 pudieron liquidar el partido, pero el remate de Vega pegó en el poste. Esa falla costó mucho, pues un minuto después Díver Cambindo empató el partido. 3-3 empataron Rayos y Diablos en uno de los mejores partidos del clausura 2024. Otro gran partido fue el Atlético San Luis Tijuana de la jornada 7. Los potosinos fueron los que tuvieron las primeras llegadas, pero a pesar de que el partido terminó siendo una lluvia de goles, el primer gol del partido llegó hasta el minuto 37. Xolo se puso arriba con un gol de Lucas Rodríguez. A los pocos minutos Leo Bonatini empató el partido. Parecía que así terminaría el primer tiempo, pero Efraín Álvarez de Zurda anotó el segundo de Tijuana. Carlos González tuvo para ser el tercero, pero Urtiaga lo evitó. Y al 72 el alemán Mateo Klimowitz anotó un golazo con el que puso el marcador 2-2. ¡Golazo! ¡Golazo! Toño Rodríguez con un atajadón evitó el tercero al 73, pero cinco minutos después el capitán Javier Güemes hizo uno de los mejores goles del torneo. De volea anotó el 3-2, imposible para Rodríguez. ¡Servicio! ¡El corte de Díaz! ¡Golazo! ¡Golazo! El partido se estaba acabando y al 88 Lucas Rodríguez anotó el 3-3. Los locales querían ganar y buscaron el gol en el añadido. Y al 90-3, Valanta cometió una falta sobre Bonatini y el árbitro marcó penal para San Luis. Unéi Bilbao, de penal, podía darle la victoria a su equipo al último minuto, pero mandó el balón a las gradas. Terminó el partido en el Alfonso Lastras y así que de equipo se llevó un punto. En la jornada 7 se enfrentaron Juárez y Puebla en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Partido pendiente que se jugó ya cuando íbamos en la jornada 12. No se esperaba mucho del partido, pues ambos equipos estaban en los últimos lugares, pero terminó siendo un partidazo. Al 14, Angulo asistió para Cavallini, que anotó el 1-0. Así iba a acabar el primer tiempo, pero al 44, Edson Da Silva empató el partido, un gol. Las emociones llegaron al segundo tiempo, cuando al 51, Aitor García puso el marcador 2-1 con un golazo, y al 61 hizo su doblete con otro golazo. Juárez estuvo cerca de hacer un autogol, pero el portero Díaz de cabeza mandó el balón a tiro de esquina, y en ese tiro de esquina Puebla anotó. El gol lo hizo Santiago Ormeño. Puebla necesitaba empatar para no irse al último lugar. Las esperanzas se fueron al 83, pues Ángel Zaldívar hizo el cuarto de Juárez. Ahora el partido estaba 4-2, todavía Puebla seguía atacando, y Miguel Sanzores anotó, poniendo emocionante el final, pero Puebla ya no pudo hacer otro gol. 4-3 ganó Juárez, siendo esta su primera victoria en el torneo, y dejándole el último lugar al Puebla. Finalmente terminamos con el Monterrey Tigres de la jornada 15. El clásico Reggio inició emocionante, pues a los 52 segundos de iniciar el partido, Juan Brunetta abrió el marcador. Al minuto 7 Luis Romo anotó el 1-1. Al 22 se revisó en el VAR un posible penal para Rayados, pero el arro y trono lo marcó. Se cumplieron los 45 minutos del primer tiempo, y en el añadido Fernando Gorriarán anotó el segundo de Tigres. Monterrey volvió a salir dormido para la segunda parte. Esta vez a los 31 segundos Tigres anotó. 1-3 estaba el marcador, y Tigres echó para atrás. Brandon Vázquez se perdió un gol al 50, y al 60 Gerardo Artiaga no perdonó, e hizo el segundo gol de Rayados. Rodríguez salvó a Tigres al 85, se añadieron 8 minutos de compensación, y los locales estaban encima. Mesa y Cortizo tuvieron para empatar, pero el balón no entró. Llegó el minuto 97, Andrada subió a rematar en un tiro de esquina, y en la contra Jordi Cortizo evitó el cuarto de Tigres. Monterrey tuvo una última, Aguirre remató de cabeza, Rodríguez hizo un atajadón, y después Purata sacó en la línea un remate de Vegas. Con el tiempo ya pasado, Monterrey tuvo un tiro de esquina, y ahí, Berterama empató el partido. 3-3 acabó el partido en uno de los mejores clásicos regios de la historia. Esto es todo por el video de hoy, comenta quién crees que será el campeón de este torneo. Si el video te gustó dale like y suscríbete al canal.